¡Buenas tardes! Hoy os traigo mi rutina de técnicas para ustedes. ¿Estás estancado porque no sabes qué hacer para mejorar tu técnica? Por mucho que tocas muchas piezas y músicas diferentes, sigues teniendo los mismos fallos en las mismas cosas? Déjame decirte, por experiencia, que en estos casos los problemas no vienen de lo que tocas, sino de cómo lo tocas, de la técnica. Así que os traigo mis esenciales en una rutina de escalas para todos los niveles, ya sea principiante o avanzado. Esta rutina todavía me sirve hoy para seguir corrigiendo cosas de mi técnica. No te puede faltar para calentar antes de tocar. Empezamos con esta escala que yo le llamo 1, 2, 3, 4. Yo la llamo así porque los dedos de la mano izquierda son 1, 2, 3 y 4. El pulgar no cuenta porque sirve de punto de apoyo. Siempre va con el dedo corazón o dedo medio a la altura de ese dedo y se va moviendo con él a lo largo del machi. Y vamos a ir haciendo una escala cromática por semitonos ascendente desde el traste 0 al 12. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cuando llegamos al 12 vamos descendiendo por semitonos hasta el traste 0. Empezamos en la cuerda 3. O G. Y diréis, ¡qué fácil! Pues no. Es la escala más difícil que habéis tocado porque no se trata de virtuosismo metralleta, sino de virtuosismo en la colocación. Para hacer esta escala bien hay tres cosas que tienes que conseguir. Pisar al final de cada traste con los dedos arqueados y de punta. Si esto es un traste, en lugar de pisar lejos, que va a hacer que nos suene mal, pisa cerca de la siguiente barrita del siguiente traste. Y en lugar de pisar con el dedo plano, pisa con el dedo arqueado y de punta. 2. Cada dedo que pisa se queda en ese traste. No se levanta. No hacemos esto. Y los dedos ya buscando wifi. Se quedan, aunque no apretando fuerte, sino posados en el traste que acaban de pisar. Suavemente. Hacemos 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Vale? Y 3. En la guitarra hacemos la ley del mínimo esfuerzo. Bloquea la muñeca y los dedos tienen que estar cerquita. No lejos, sino cerca. Evita que la muñeca haga movimientos raros y que esté todo el día bailando por bulería. En lugar de... Mejor, bloquea la muñeca, los dedos cerca. Y que el dedo solo tenga que bajar un milímetro para pisar el traste. Que no esté lejos, sino cerca. Si quieres profundizar en esta técnica, tienes disponible en paolhermosin.com un curso de técnica en el que profundizaremos en esta y en otras escalas. Además incluyo partituras y tablaturas de los ejercicios de técnica en una guía para que los conserves siempre. Y te dejo el link en la descripción de este vídeo. Ahora vamos con las escalas cruzadas. En esta el patrón se combina en dos cuerdas. Si la primera posición consta de 1, 2, 3, 4 en los cuatro primeros trastes, hacemos 4, 3, 2, 1 en la segunda cuerda. Es decir, 4, 3 en la primera, 2, 1 en la segunda. Y ahora lo hacemos, pero en la segunda. 4, 3, 2, 1 en la tercera. 4, 3 en la tercera, 2, 1 en la cuarta. 4, 3 en la cuarta, 2, 1 en la quinta. 4, 3 en la quinta, 2, 1 en la sexta. 4, 3, 2, 1. Cuando llegas a la sexta, con 2, 1, hacemos 4, 3. Y 2, 1 en la quinta. 4, 3 en la quinta, 2, 1 en la cuarta. 4, 3 en la cuarta, 2, 1 en la tercera. 4, 3 en la tercera, 2, 1 en la segunda. 4, 3 en la segunda, 2, 1 en la primera. Lo cogemos en la sexta, que hacíamos 2, 1. Y hacemos el 4, 3. Y así podemos estar bajando un traste cada vez. Y ahora vamos con la escala de Mi Mayor. Es una de las más importantes de la guitarra, una de las más utilizadas, ya que esta tonalidad es muy característica de la guitarra. Deja muchas cuerdas al aire. Y aprendes a usar todo el mástil. Yo te voy a enseñar esta, memorízala. O ve este vídeo las veces que haga falta. Para que te sirva de calentamiento siempre. Pero hay muchas más escalas. Vamos a ver algunas más en mi curso de técnicas, que encontrarás en paolahermosin.com. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. Con partituras y tablaturas incluidas, además. Y vamos allá con la escala de Mi Mayor. Empezaríamos al aire, la sexta cuerda. Sería 0, 2, 4. 0, 2, 4. Quinta. Cuarta. 1, 2, 4. 1, 2. En la tercera. Al aire. 2, 4. Al aire. 1. Que en verdad es en el traste 2. Pero dedo 1. Saltamos al traste 4. Con el 1. 2, 4. Y saltamos. 1, 3, 4. Hasta el traste 12. Y ahora, para atrás. 4, 3, 1. Y ahora nos quedamos en la segunda cuerda aquí abajo. 4, 2, 1. 3. En la tercera. Al aire. Con el anular. En la primera cuerda. Es el único anular que vamos a meter ahí. 1. En la segunda. 3. En la tercera. Al aire. La segunda. Y ahora, la escala habitual. 2, 1. En la tercera. 4, 2. 1. En la cuarta. 4, 2. En la quinta. Al aire. 4, 2. 0. Para el mí. Vamos a hacerla de nuevo lenta. 1. 2. 2. Lo siento. 2. 2. 3. 3. Lo siento. 3. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. Podemos hacerla tirando, es decir, que los dedos se quedan en el aire cuando tiran de la cuerda. Podemos hacerla también apoyando, es decir, que cuando damos en una cuerda, el dedo cae en la siguiente cuerda. Tirando, apoyando. Tiene un poco de más potencia el sonido. Primero lo hacemos tirando. Ahora lo hacemos apoyando. Dos. Aunque la estemos haciendo apoyando, cuando damos la cuerda al aire, el mi o el si, esas cuerdas iban tirando, pero luego seguimos apoyando. Y así conseguirás con esta rutina un dominio de todo el mástil. Si quieres profundizar, saber más ejercicios técnicos de esta rutina que yo hago, te dejo un cursito de técnica en paolahermosin.com, que incluye una guía con partituras y tablaturas de todos estos ejercicios para que veas concretamente en qué traste va cada dedo, las digitaciones y demás, y para que lo conserve siempre en tu calentamiento. No sabes leer tablaturas, mira este tutorial, te enseño en menos de 10 minutos. Se te enganchan las uñas al tocar, mira este tutorial, te enseño cómo limártelas. Quieres saber consejos de colocación para mejorar tus posturas y tu colocación de las manos, mira este tutorial. Y tengo muchos otros aquí en mi playlist tutoriales. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te sirva para corregir todas esas cosillas que muchas veces no sabemos a dónde acudir, no sabemos qué nos pasa. Es verdad que hay que tener paciencia, no le echéis las culpas a, bueno, es que esto es muy difícil, bueno, es que no me sale... No, hay que tener paciencia. No tiene más secreto que practicar, practicar, practicar. Va a llegar el día en que mágicamente todo cobre sentido. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, dónde tienes dificultades, si tienes dudas, etc. Mira en paolarmosín.com porque tengo un montón de partituras y tablaturas con mis arreglos y composiciones, con mis digitaciones, para que puedas aprender a tocar, para que puedas aprender técnicas, un montón de guías, de técnicas, de rasgueos, de arpegios, de muchas cosas. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!